Pocos son los privilegiados que tienen capacidad para realizarlas. El resto, solo podemos ser testigos mudos y limitarnos a difuntiones. A mí me gustaría que al menos pudiésemos reconocerle y darte todo el ánimo que podamos a ese pedazo de corredor que es Pablo Martín. Y yo lo sé, lo que hago. Pues bien, no te han recuperado el caso. Gracias por estar aquí. Chicos, mucha suerte. Sergio García, logramos. Gabriel Manso, a los peores. Y desde el Guarrate, Zamora, viene Luis Gómez. ¡Gracias! 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 Pues este es el de Galeche. Aquí a Coletero. Alcetero Botinero. Remendado por todas esas manchas que tiene. Lucero. Gargantillo también me aparece bien. ¡Gracias! ¡Gracias! O sea que una pintura. Genéticamente. Un clasificado. ¡Gracias! Bueno, pues ahora será... ¡Corona! Ahí va. A verlo. ¡Bien. Colorado, muy bien! El de Morales, de Toro. Muy bien. Con este de Galache. Vamos a ver cuando uno pide palmas. Es porque tiene intención de hacer algo. Ahí va. A ver. ¡El salto! ¡Al tirón con Javier Malzobarotelli! ¡Una cosa ya estuvo leíte! ¡El de medida del campo! ¡Se ha hecho daño a la pierna! ¡Se ha hecho daño a la pierna! ¡El de la muerte! ¡Al pitón izquierdo! ¡Y ahí dejó Luis Gómez! ¡Ese corte! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡Mira el corona muy bien! ¡Me exige un poquito ahí! ¡No mucho, pero lo justito! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡El hombre salto! ¡De nuevo! ¡Eva Malzobar! ¡Eso es corta! ¡Ay, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! Bueno, pues... ¡Aquí va para adentro! ¡A Galache! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡Venga! ¡Aquí va para adelante muy bien! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ahí va! ¡Aquí va! A ver, ya está ahora, a ver, ponemos un montal, el temado Telly por encima de este galache, ahí va, a ver, salto, el hombre, ponemos un esfuerzo para él y hombre, bien, torero. Entendiendo las olivales, ahí vamos, bien, hombre, bien, arriba, enfrenta para dentro el galache, chicos, muy bien, los cuatro, no ven que hasta aquí, chicos. Cuidado ahí porque se defiende su terreno. Cuidado ahí, bueno pues, muchísimas gracias a los cuatro chiquenos, por favor, abrimos ese montal y sacamos a esta de palacha. El dorsal número 5, viene desde Mercial, Segovia, se llama Jorge, Jorge Lómez. Desde Casarudios del Monte, Toledo, Mario, Mario Alcaide. Con el 7, Javi Pérez. Con el 8, desde Cuella, Marcos Cabano. Este jabonero. Meire, Meire, Marcos, que largo es. Y vamos a ver, si izquierdo que levanta un poquito más, derecho, ¿verdad? Y Jorge Lómez se la encargamos de verle. Ahí viene, a ver, el hombre de Jorge. Sin probar. Ahí va. Muy bien, Mario. Al pico derecho. Ahí va, Javi, a ver. Bien, salto. Deja mi pene. En estrofas. Ahí va, Marcos. Muy bien, Marcos. Ahí cogiéndolo, cortito. Y en mi opinión es un poquito más de distancia, chicos. Ahí va, Jorge. A verlo. Bien, Jorge. Portal. De Jorge Lómez. Con qué ímpetu. Ahí va. A verlo. Bien, de nuevo. Ese otro salto. Javi, pene. De chozas. Esa gran actitud. A ver, ahí vamos. Muy bien, Marcos Cabano. Bien, para el izquierdo. El toro. Palmas. Ahí va. Ahí arranca con él. Bien, de nuevo. Esa tirabuzón con menos distancia del delcial de la plaza. Ahí vamos. Bien, Mario, hombre. La exigió ahora, eh, el toro. Y nos pide palmas. Ahí va. A ver. Bien, por arriba fue ese salto. Es Javi Pérez. Vamos a ver ahora por dónde y cómo. Vamos. Bueno, pues ahí está, Javano. Atacando a este jabonero. Bueno, pues se va el jabonero. Yo lo veía. Este cortador, quebrador, viene desde casas de don Gómez, vuelo taurino de Cáceres, que se llama Israel Pérez, pero le dicen el ruso. Viene Daniel Alcazar Chimitín. El dorsal número 11, desde Medina del Campo Valladolid. Y por aquí aparece, Cristian Porras. Y desde la seca, Eusebio Sacristán Jose. Pues, buen grupo. El arcero. Y ofensivo, eh. Porque es ofensivo, es saltote. Y tiende a, pues eso, a ofender. Israel Pérez, el ruso, es el que es nuevo en esta plaza y se va a presentar de esta manera de ustedes. ¡Qué sutileza es la del ruso! ¡A ver, Lobo! ¡Bien, hombre! ¡Buen salto al Barani! ¡Bien, chiquitín! El de Belmonte del Tajo, Daniel Alcalá. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pues mira, por ser feo. ¡Bien, hombre! ¡Hamos confiado en él! ¡Sí, señor, Moro! ¡Sí, señor! ¡Precioso! ¡Precioso ha sido! ¡Como acuerda que el año pasado! ¡Vamos a verlo! ¿Ahí lo tienes al bidón derecho? ¡Bien! ¡Bien, hombre! ¡Así se confiden los dos los padres! ¡Bien, hombre, bien! ¡Esa es la confianza! Bueno, pues le saca un piececito y no veas qué particular es este chico. ¡Apalinga! ¡Vamos ahí después! ¡Vamos ahí! ¡Bueno tienes! ¡Ada la vuelta! ¡A verlo! ¡Bien, hombre! ¡Extraordinario! ¡Apalinga! ¡Cómo lo dejó llegar! ¡Cómo estaba aquí! ¡Ya la puertecita! Moras, me genera esto una ilusión ahora mismo, y que lo veas, ha cambiado el chip del concurso ahora mismo. Y esto que no queríamos ser Coro, mira, a ver, dale el culo ahí, ay, 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 ay. Este también se aprieta, y no lo llega, y el hombre, y esa que está el hombre, qué cara le están echando, y cómo se tira el de la pelota al tejado de cada uno, eh, qué bonita competición. Hay que echar unas palmas a esta gente, que se lo están jugando, ahí va el ruso, el hombre, qué vendiente es, el de Monte Alto. Ahí va, arriba, y el hombre, las facultades tienen, el de Monte Alto. Ahí va, Moras, a ver, todo, bien, muy bien, arriba a la izquierda. No, 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 no. Bravo es, eh, un canto, bravo es. Ahí está San Cristal, al derecho, a verlo. Y el hombre San Cristal se tuvo que quitar de ahí el cristal. Y este que la saca. ¡Aquí está el fútbol! ¡Aquí está el fútbol! ¡Y bueno, este de Montando! ¡Cuidado! Bueno, gastineros, vamos a abrirle y que se vaya con todos los honores del rey del campo. El dorsal número 2, Javier Manso Galotelli, de Naros de Cuellas, Segovia. El dorsal número 5, Jorge Gómez, de Bercial, Segovia. Pasa a la final dorsal número 12, Eusebio Sacristán, Jose, de La Seca, Ayaudí. ¡Aquí está el fútbol! ¡Aquí está el fútbol! ¡Aquí está el fútbol! ¡Aquí está el fútbol! ¡Más fuerte, eh! ¡Bien comido está este castaño! ¡Bien comido está el fútbol! 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 al izquierdo que no lo había visto nadie ahí, a ver bien, hombre, bien chiquitín al pitón izquierdo, muy bueno este pitón y la idea era, vamos a ver muy bien acogido muy bien ahí la distancia además es que confía mucho en su pintura tiene esa particularidad el de agarros vamos a ver Jorge ahí tira con él, a ver el gran mortal de Jorge Gómez sí señor a verlo que nombre que es el izquierdo y bien cargado que cosa tiene por ese pitón derecho ese castaje ahí va a ver bien, como entra Alvarali salió el alcalde chiquitín con unas facultades envidiables a mí por lo menos me da envidia de la mala si no le va a exigir le va le va le va muy bien el de agarros que fue ya y es verdad que ahora a perdonar lo tiramos a ver Jorge a ver de nuevo ese tirarujón de Jorge Gómez vamos a ver vamos a ver ahora sí ahí lo tiene a la izquierda a verlo que luce muy bien a la izquierda le cambió el pitón lo hizo mejor dejó estar un poquito más allí y ha sido la inteligencia de la seca ahora esto seguramente le va a poner punto y final Daniel Alcalá chiquitín mira ahí se queda a ver bien bien hombre no esperábamos eso el de Belmonte además muy evidente el de Urbina y ahí dejó ese quiebro hacia adelante pues hasta aquí chicos que se han hecho con él mira que cerquita se van a poner de él bien chicos muy bien bien chiqueros fuerza bueno en cuanto chiqueremos si en el delante necesito la reina y las fiestas ¿eh? mira mira ahí va a presionar ahí va a presionar ahí va a presionar ¿eh? no rompas las cables que no tenemos más es importante es importante es importante es importante hay que decir que si como se está cruzado que tiene que ir a ver no y dame y dame y dame y dame dame que trampa y dame la que trampa y dame El dorsal número 5, Jorge Gómez, comercial, Segovia. Enhorabuena, Jorge. Ahí estaba el de Bercial, que también está echando una campaña extraordinaria. Buena. El dorsal número 2, Javier Paso Balotelli, de Garros de Cuellas, Segovia. Enhorabuena, Balotelli. Es el campeón. He sido 3-4 y esta creo que es la quinta vez que conquista Almedo. Es el campeón de Almedo 2-4. Es Eusebio Sacristán Bousey. Ahí está con su hijo en brazos, recogiendo lo que acredita como campeón del Almedo 2-4. Enhorabuena, Eusebio. Enhorabuena, Eusebio. Eusebio. Enhorabuena, Eusebio. Eusebio. Enhorabuena, Eusebio. Gracias.